Un saludo cordial. Ciudadana increpa duramente a Carlos Mesa, por pretender dialogar y buscar impunidad por el golpe de 2019. Hace unas horas una ciudadana dio una dura respuesta a Carlos Mesa, quien en los pasados días presentó una propuesta de diálogo, en el que proponía dejar de lado el golpe perpetrado en el año 2019. Así como dejar en libertad a los presuntos responsables de estos hechos. Escuchemos las palabras de la ciudadana en respuesta a Carlos Mesa. Comunidad ciudadana propone las bases para un diálogo entre los actores políticos, regionales, cívicos, sociales y económicos que nos acerquen a un escenario de paz y reconciliación. Realmente da chiste, ¿no? Su primera propuesta de Carlos Mesa. Nos está diciendo que nosotros debemos olvidar, ¿no? Su primera propuesta, ¿no? Que para que Bolivia se pacifique, supuestamente nosotros tenemos que olvidar lo que ha sucedido, el golpe de Estado y bla, 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 ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros olvidemos todas las masacres que nos han hecho, que así de lo fácil no olvidemos todo lo que hemos ocurrido, ¿no? En el golpe de Estado. Y como consecuencia de eso, tenemos que liberar, dice, a todos los presos políticos, ¿no? Chistosito, ¿no? Chistosito las propuestas de este señor Carlos Mesa, ¿no? O sea, nos está pidiendo todo a favor de ellos. Nos está pidiendo a la población que nosotros nos olvidemos, ¿no? De que hubo golpe de Estado. Nos olvidemos de esas supuestas masacres, ¿no? Que nos olvidemos de toda la polarización que existe en Bolivia. Y que nos olvidemos de todas las aberraciones que han hecho estos golpistas, ¿no? Y así también liberemos a todos sus presos políticos. Señor Carlos Mesa, en primer lugar, la señora Áñez, esos ministros corruptos y todos ustedes, golpistas, no son presos políticos. Tampoco son perseguidos políticos. Ustedes son unos delincuentes que mataron a mucha gente, no solamente a mucha gente. Nos robaron a todo el Estado. Nos han robado muchos millones. Desfalcaron el Estado. Y donde han sido indiferentes con la población cuando los necesitan. ¿Ya? Así es que usted no nos puede decir que nosotros nos olvidemos de todas esas masacres que se ha ocurrido. No puede decirnos así de la noche a la mañana que nos olvidemos de todas las maldades que hicieron ustedes. Especialmente usted, Yanine Áñez, Camacho y tú. ¿Ya? No podemos olvidar. Nunca nos vamos a olvidar. Señor Carlos Mesa, esto, todo lo que ha ocurrido el año pasado con ese gobierno de facto de la autoproclamada Áñez, va a quedar en el libro de las páginas negras de Bolivia. En la historia de Bolivia, en el libro de la historia de Bolivia, con unas páginas sangrientas que jamás, jamás de los jamases olvidarán los bolivianos. Y esto, y esto se va a escribir con la tinta de la sangre de aquellos, de aquellas personas, de aquellas víctimas que ustedes acribillaron. Así es que no nos pide, no nos pidas, no pidas a la población que nos olvidemos así de fácil, ¿no? Así es que señor Carlos de Mesa, a nosotros no nos interesa, no nos interesa sus propuestas, menos su desconocimiento. ¿Ya? Sabemos muy bien, sabemos todos los bolivianos claramente que ha habido un golpe sanguinario. Y los principales culpables para ese golpe sanguinario es usted, Camacho y Tuto. Los tres, los tres son los principales. Miren, si por mí fuera, si yo fuera la juez fiscal o no sé qué, a los primeros que los metí a presos eran a ustedes tres, ¿ya? Posteriormente yo metí a a Yanine Áñez. Porque aquí, los delincuentes, los verdaderos delincuentes, ¿ya? Son usted, Tuto y Camacho, ¿ya? Después ahí su títere de Yanine Áñez y todos, toda su turna de maleantes, así como Murillo López y todos ellos, ¿no? Pero los cabecillas de estos crímenes son ustedes tres, ¿ya? Aquí no me va a venir con su charla barata a quererme engañar, menos a engañar a la población, por favor, ¿no? Y vamos a continuar escuchándole al señor Falacias, ¿ya? Este señor tiene una lengüita. Bien, bien. El Ministerio Público y el órgano judicial incorporando nuevos fiscales y jueces que garanticen independencia, imparcialidad e idoneidad como premisa fundamental para la administración de la justicia en todos los ámbitos, especialmente en los casos de violaciones a los derechos humanos. Cuatro. ¿Escucharon? Ahora, con el pretexto, claro, como los fiscales y los jueces ya tienen, ya tienen ahí, su, como decir, tienen el chimborno al lado, que si es que no andan directito, la población les va a dar ahí mismo, ¿no? Por eso es que los jueces y fiscales ya tienen miedo de cometer errores, ya tienen miedo. Y eso es bueno, señores, eso es bueno población. Y no vamos a permitir, no vamos a permitir. Nosotros, la población, tenemos que ir tras de estos fiscales y jueces corruptos que quieran corromperse, recibiendo dinero o no sé qué, ¿no? Tenemos que estar tras de ellos, vigilando, bien, así, haciendo un seguimiento si están llevando bien la justicia o se están corrompiendo por ahí, en medio camino, ¿no? Así es que nosotros tenemos que estar pendientes, pendientes de estos, de estos corruptos de la justicia, ¿no? Pero, como ven, que la justicia ya está andando derechito, no les conviene, pues, a estos golpistas, no les conviene para nada tener una justicia así, directita, correcta, no les conviene a los golpistas. A esta derecha asesina, a esta derecha corrupta, no les conviene por nada del mundo tener una justicia justa, ¿ya? Para estos corruptos, para estos delincuentes asesinos de la patria, un fiscal corrupto, un juez corrupto, es un buen justiciador, ¿ya? Para ellos tienen que ser a favor de ellos, claro, como ahora los fiscales no están a favor de Añez, como estaba el año pasado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, no? Cuando la señora Patti y muchos asambleístas hicieron las denuncias de los desfalcos de tantas cosas que hicieron estos golpistas, ningún fiscal, ningún juez, nadie, nadie se ha pronunciado, mucho menos este señor Carlos de Mesa. Estaba ahí feliz bailando en la casa del pueblo, con los golpistas así, haciendo fiesta, ¿ya? Mientras a la población los encerraba ahí, a plan de golpe, los policías y militares, ellos se hacían fiesta todos los días, todos los días había fiesta en la casa del pueblo ahí, ¿no? ¿no? Pero ahí sí, no hablaban de justicia, no hablaban de nada, ¿no? Para ellos en esos momentos la justicia estaba bien así, ¿no? Bien justa, ¿no? Ahora pues que los justicieros, que la justicia anda derechito, no les conviene, ¿no? Y ahora quieren dar, dice, un cambio de ciento ochenta grados. ¿Qué quieren decir con eso, señores? Lo que quieren es cambiar, quieren poner a otros corruptos que les favorezcan a ellos, ¿no? ¿Y para qué? Para que los liberen, para que los liberen a estos golpistas, eso es lo que quieren, ¿no? Pero nosotros, población boliviana, tenemos que estar pendiente de eso, no podemos dejar en la impunidad, tenemos que ser vigilantes de esta justicia corrupta, sabemos que son unos corruptos, ¿no? Sabemos que reciben dinero, sabemos que estos corruptos corruptos, estos fiscales y jueces corruptos, reciben dinero de estos golpistas, y nosotros, la población, tenemos que estar firmando cada cosa, y mostrando en las redes, mostrando al mundo entero, cómo son de corruptos estos, para que sepa, para que sepa, ¿no? Porque no van a salirse con las suyas, señores bolivianos, no vamos a permitir que se salgan con las suyas, ¿ya? Vamos a estar unidos, luchando contra esta dictadura, luchando contra estos criminales, que nos han manejado por más de ciento ochenta años, ¿ya? Pueblo boliviano. Ahora es nuestra oportunidad para que todos nosotros, unidos, como buenos patriotas, defendamos la soberanía de nuestro estado, defendamos los recursos de nuestro estado, y defendamos a nuestra gente, como es debido, como es debido, ya no vamos a permitir más, no vamos a permitir más, que estos asaltantes delincuentes, vean, vengan, cuando les dé la gana a asaltarnos al estado, ¿ya? Ahora vamos a escuchar su cuarta propuesta, dice que de este viejete, ¿ya? Vamos a escuchar, a ver qué dice. ...hacia una verdadera justicia, viabilizando y apoyando la investigación y juzgamiento dentro del marco del sistema fiscal y judicial previamente renovado de todos los hechos de violencia ocurridos en el periodo que va del veinte de octubre de dos mil diecinueve al dieciocho de octubre de dos mil veinte, sin sesgos, ni parcializaciones, derogando las normas que generen impunidad. Sí. ¿Escucharon? Cínico, ¿no? El viejete. Muy cínico. Ahora todo quiere regresar a lo de atrás, como si tuviera remedio, como si tuviera remedio todo lo que va a volver a regresar, ¿no? ¿Qué quiere hacernos esto? Nos quiere confundir, quiere confundir a la población con su lengua, ¿no? Con su falacia. Es un garganta de lata este hombre, es un garganta de lata, no es más, ¿no? Nos quiere dibujar bonito, nos quiere dibujar así con florcitas, estrellitas, bien bonito así en el cielo con palomitas, ¿no? Así nos quiere dibujar, ¿no? ¿Para qué? Para que estos burros, estos bobos, ¿no? De los bolivianos se metan el dedo en la boca y nos crean, ¿no? Así, así, así de cínicos son estos. Realmente, yo digo, pucha, estos, estos tipejos, estos golpistas, nos han visto toda la vida la cara, nos han visto la cara de bobos. Todas las, la, año tras año, ya han hecho de lo que han querido. Claro, como siempre, nuestra población sumisa, que nunca ha salido a las calles a defender, nunca ha salido a defender su soberanía, se ha callado, ahí, callado, amarrado, ¿no? Se hizo a los ciegos, a los sordos y a los mudos. Ha dejado que hagan lo que han querido estos sinvergüenzas. Pero no estamos en esos tiempos, señores bolivianos, no estamos en esos tiempos. Los tiempos han cambiado. Ahora estamos en el siglo XXI, ya vamos a ir para el siglo XXII y vamos a ir mejorando para dar el buen futuro a nuestros hijos. Porque si nosotros, en este siglo, en estos años, vamos a continuar permitiendo todas estas irregularidades y estas falacias de estos señores, nos vamos a ocurrir de muchos más errores y vamos a continuar de ignorantes, sin darles conocimiento a nuestros hijos, sin darles un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Escuchan, nos está hablando del 2019, del 2000, de la justicia, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, ¿no? ¿No? A ver, pues, resolveme primero el golpismo que hicieron, ¿no? Resolveme primero el golpe de Estado que hicieron ustedes. Después, después hablamos del anterior, en estos momentos, nosotros queremos justicia por todas esas masacres que se han ocurrido, ¿ya? Esas masacres agrinarias, ¿ya? Para que no se vuelva a ocurrir más, ¿ya? Ya sabemos bien que usted, Carlos de Mesa, Carlos Mesa, ha sido cómplice de Goni también, ¿no? Usted siempre ha sido amiguito de todos los golpistas. Ya vimos que usted trabajó con Banzer, con Goni, con Jaime Pazamora. Usted se ha metido con todos los ladrones de esos políticos ladrones de Bolivia, con todos ellos. Usted ha ido picoteando por aquí, por allá, ¿no? Usted ha sido un convenienciero. Una temporada era emenerista, otra temporada era adenista, otra temporada era mirista, ahora es... Después era, ¿qué era? No sé de qué otros partidos. Ahora es comunidad ciudadana. ¿No? Así. Usted va pico en pico. Picotea aquí, picotea allá, picotea allá, picotea allá. Pero como usted... Se concentran en las respuestas de lo que debemos hacer para alcanzar la paz y la reconciliación. Si se lograra un acuerdo nacional sobre dichas bases, participaremos y apoyaremos decididamente las iniciativas para encontrar las formas, mecanismos y procedimientos que lo concreten por el bien de nuestra comunidad nacional. Esta es la propuesta de paz y reconciliación que hace Comunidad Ciudadana. Quiero subrayar el hecho de que nuestras convicciones sobre los acontecimientos anteriores a la elección del 20 de octubre del 2020 no han cambiado y que mantenemos nuestro punto de vista, pero estamos dispuestos sin perjuicio absoluto de aquí estamos para cualquier cosa que se nos requiera, sin ningún tipo de miedo ni ningún tipo de temor de ninguna naturaleza. Estamos convencidos de que el país está empantanado en un camino de vista de pasado que no le está haciendo ningún bien. La dicotomía, la diferencia, la ruptura entre visión, fraude, golpe de estado, está generando un punto muerto que le está haciendo profundo daño al país. Por eso creemos que la viabilización del mayor interés de la patria es ser capaces de superar esa división y establecer una mirada de futuro. Les voy a agradecer muchísimo las preguntas adelantándoles que solo y exclusivamente responderé preguntas vinculadas al contenido de nuestro documento. Bueno, señor Carlos de Mesa, acabó su palacio, pero ¿quién tiene la culpa para todo este revuelto? A ver, dígame, del golpe de estado, del fraude, de ese supuesto fraude que usted dice, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Los únicos culpables son ustedes. Para tener toda esta revuelta en el estado, los únicos culpables son ustedes. Nosotros vivíamos en paz. Bolivia estaba en paz. Bolivia estaba en pleno desarrollo. Donde tenía muchos proyectos de progreso, de crecimiento, con el crecimiento económico increíble, ¿ya? Que ningún país lo tiene. Pero ustedes lo arruinaron así. ¿Por qué? Por la ambición que tienen, ¿no? Ahora sí quieren reconocer los dos tercios de la asamblea. Ahora sí hablan de pacificación. Ahora sí que hablan de despolarizar. Ahora sí hablan de todas esas... No, señores. Es fácil romperle un papel, hacerle pedazos, pero es muy difícil volverlo ese papel así bien planchadito y bonito, sanito. Una vez que lo rompes, ya no sana más. Y así está Bolivia. Así. ¿Por qué? Porque ustedes lo han hecho tristes, ¿no? Ustedes lo hicieron pedazos. Ustedes son los principales culpables para que Bolivia esté polarizado. Ustedes son los principales culpables para todas esas tristezas, esas amarguras, para todo ese enfrentamiento entre bolivianos. Ahora aquí vienen a querer decirnos que nosotros tenemos que olvidarnos todo, ¿no? Olvidarnos todos los males que han hecho ustedes. ¿Para qué? ¿Para que de aquí a unos años vuelvan a hacer? No, señores. Esto va a ser inolvidable. Al menos, señor, usted, señor Carlos de Més, así como les digo a todos los culpistas, ustedes quedarán en las páginas negras de la historia y bien escritas así con la sangre de las víctimas, ¿no? Así es que es muy difícil que le saquen a la población boliviana todos los males que le han hecho. Toda esa tristeza y esa amargura que hicieron pasar a los bolivianos, ¿no? ¿Qué pensaron pues ustedes? ¿Que los bolivianos no tienen cerebro? ¿Que los bolivianos son animalitos así que no piensan? ¿Por algo les dicen pues más seguro, más así llaman? No, señores. Esos señores que tantos objetivos le ponen a ustedes, antes nunca dijeron nada por miedo. Por miedo a los acribillamientos. Por miedo a las masacres. Por miedo a todo el terror que ustedes les dan. Pero ahora no. Ahora ya el pueblo ha perdido ese miedo. Y no vamos a dejar en la impunidad los crímenes de leshumanidad que hicieron ustedes, especialmente usted, señor Carlos de Miza, llamando a la movilización y pronunciando un falso fraude, ¿ya? Que usted, ni la OEA, ni ningún organismo internacional ha podido comprobar ese supuesto fraude que tanto elogias, que tanto se les llena en la boca de ustedes golpistas, ¿ya? Aquí no hubo jamás ningún fraude. Lo que hubo es un golpe sanguinario, ¿ya? Eso es lo que hubo. Y esto no es venganza. Es simplemente hacer justicia, ¿ya? Esto no es venganza. Ténganlo muy claro, señores, ¿ya? No es una persecución política, ¿ya? Es el pueblo que exige justicia a todos los males que han hecho ustedes los golpistas, ¿ya? Los muertos son personas, son humanos. No son unas cucarachas, señores. Así es que ustedes, como golpistas, asesinos, han tenido las manos bien ligeras para asesinar personas, para hacer decretos, no para mandar decretos, para llamar a movilizaciones y enfrentar a los bolivianos con un supuesto fraude, ¿ya? Difamando a las personas, acribillando, ¿ya? A las personas, no va a quedar en la impunidad, señores. Ténganlo por seguro. Así cambien a todos los jueces, a todos los fiscales que quieran, ¿ya? Esto tiene que pagar las consecuencias todos estos delincuentes. Señores bolivianos, y para que ocurra eso, nosotros los bolivianos vamos a hacer que se cumpla paso a paso todas las leyes como es debido. Aquí no me van a venir ni los derechos humanos, ni la OEA, ni ningún organismo internacional que quiera meter sus narices para encubrir a estos delincuentes. Señores bolivianos, nosotros tenemos que estar pendiente de nuestro país, de nuestra soberanía, de nuestro Estado. No vamos a permitir más muertes en nuestro país. Pueblo boliviano, les mando un beso y mucha fuerza y valentía para todos mis bolivianos. No vamos a ser más víctimas de ninguna masacre. Jamás de los jamases bolivianos. Y eso, ténganlo por seguro. Y eso está solo en nuestras manos. Gracias Bolivia, los amo mucho y les mando un beso a todos. Chao. Aquí estoy, o voy preso, o voy a la presidencia. Eso es todo amigos. Manténganse informados.